Te llegué a querer mucho Insospechadamente Ni yo mismo me explico Tal modo de adorar Cuanta desesperanza Que vacío tan profundo Repicar de campanas En mi tarde mortal Y queriéndote tanto Que me vas de repente Que me vas sin que pueda Tus besos alcanzar Cuanta desesperanza Que vacío tan profundo Repicar de campanas En mi tarde mortal Y queriéndote tanto Que me vas de repente Que me vas sin que pueda Tus besos alcanzar Cuanta desesperanza Que vacío tan profundo Repicar de campanas Repicar de campanas En mi tarde mortal Mortal Y todo el desconsuelo Regado por el mundo Parece que mi alma Ha venido A congelar 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 A congelar